Es jueves de la cuarta semana de cuaresma, 31 de marzo del año del Señor 2022, último día de este tercer mes del año. Y también hoy es el cuarto día de los ejercios cuaresmales. Estamos reflexionando sobre el tema, desenmascaremos el pecado y la misericordia de Dios. Y los ejercios cuaresmales es un tiempo propicio para meditar sobre nuestra vida, para reflexionar. Y también que te prepare para hacer una confesión verdaderamente más completa. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 5, versículo del 31 al 47. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha conseguido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa. Boisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. De estos días, vamos a leer toda esta semana, la semana que viene, del Evangelio de San Juan, que pocas veces lo leemos durante la semana. Son evangelios llenos, preñados de sentido, de profundidad. Y ahora algunos puntos simplemente que nos ayuden a la reflexión. ¿Quién da testimonio de Jesús? Que Jesús es el enviado, que Jesús es el Señor. Y ese testimonio es válido y nos ayuda a aceptar que Jesús es el Salvador del mundo. El primer testimonio es de Juan el Bautista, al final de cuentas. Él, de hecho, le preguntan a Juan el Bautista, si él es, y dice, no, aquel a quien yo apunte es él. Cuando Jesús pasa, él es el Cordero. Pero a él no le hicieron caso. Ahora, hay otro testimonio más grande que el de Juan. Son las obras que el Padre ha conseguido a Jesús realizar. Las obras acreditan a Jesús como el enviado. Todos esos signos que Jesús hace, ha hecho. La tercera es, el tercer testimonio que Jesús es el enviado, es el mismo del Padre. Lo escuchamos en la transfiguración, es el Mijo el Amado, escúchenlo. Pero no creer en Jesús el enviado, es no creer en aquel que lo envió. Jesús va a decir en el Evangelio de San Juan, como el Padre me envió, sí los envío yo. Si no creemos en el enviado de Jesús, no vamos a creer en Jesús. Si no creemos en Jesús, no creemos en aquel que lo envió, que es el Padre. El cuarto testimonio son las Escrituras. Y ahí es donde Jesús dice, ustedes estudiaron las Escrituras y debieran aceptar que hasta Moisés escribió acerca de mí y no le creen a Moisés. Es como decir, ¿en quién creemos nosotros? Y ese es el punto fundamental. Creo que podríamos reflexionar hoy jueves. ¿En quién creemos? ¿Creemos a Jesús? ¿O creemos en nuestras propias ideas, en lo que mucha gente dice, lo que dicen los medios de comunicación, lo que dice el Internet? ¿A quién creemos? ¿No creemos en Jesús el Señor, que Él es el único Salvador, que Dios vida por nosotros? ¿A quién crees tú? Ahora es jueves, jueves eucarístico, tenemos adoración al Santísimo desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Y luego a las 7 tenemos la Santa Misa con el cuarto día de predicación cuaresmal, que te invito a que vengas. Si no puedes venir en persona, pues al menos por Facebook o YouTube, escucha, te va a hacer mucho bien, porque solamente uno puede convertirse si uno escucha alguna cosa y la gracia de Dios te toca en tu corazón. Que Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz hoy y siempre. Amén.